Sí, este es un proceso que tiene una serie de imperfecciones y la idea es ir fortaleciendo este proceso. No es sencillo, hay poderes siempre que chocan con un proceso de centralización, pero a través de este acuerdo, de esta alianza con la presidencia del Consejo de Ministros iremos avanzando progresivamente en el tema de la descentralización, pero además de la formación de las macro regiones y las competencias que deben tener cada una de estas regiones. Sobre los conflictos sociales, ¿cómo van a participar los gobiernos regionales? Porque ya hay un convenio marco. Ya lo estamos haciendo tratando de acercar al diálogo, a los profesores especialmente y a los médicos a una solución. Nosotros confiamos que este proceso ojalá sea rápido y pondremos de nuestra parte todas las sugerencias que sean necesarias. Nosotros no estamos para sustituir a nadie en el diálogo, sino entre el ejecutivo. ¿Este acuerdo significa, por ejemplo, la conformación de mesas de diálogo con los maestros en las diferentes regiones del Perú? En estos momentos ya están dialogando con el Ministerio de Educación. También se han reunido con el presidente del Congreso. Yo espero que se instale una mesa de diálogo entre lo que es la presencia del Consejo de Ministros, el MEF, Educación y el Ministerio de Trabajo. ¿Este convenio, señor César Villanueva, también involucra, por ejemplo, la región piloto Ancas, Huánuco y Ucayali? ¿O simplemente es una forma de adelantar un tanto en la descentralización y ponerle algunos pasos? Lo que estamos haciendo es avanzar con la formación de macro regiones, donde ya hay algunas de ellas en curso, como es el tema de Ancas, Huánuco y Ucayali, lo de San Martín con Amazonas, La Libertad, Cajamarca es probable que se integre, también en la región de Apurima, Cayacucho, Huancabélica. Ya este proceso se ha iniciado por iniciativa de los gobiernos regionales y más adelante iremos consolidando estas macro regiones. Presidente, para terminar, Luis Piconquedo, presidente de Huánuco, el presidente de Ancas, estuvieron en Ucayali. Hubiera sido redondo si usted también está presente como presidente de la región San Martín. ¿Qué significa, por ejemplo, el haberle aperturado una conexión Ceguas-Huacrachuco-Ucayali, o sea, exactamente en este tramo de la interoceánica? El 21 de octubre vamos a estar juntos en Uchiza, coincidiendo con el aniversario. Y este tema de una interrelación entre estas regiones es positiva. Y hay que alejar las tensiones o conflictos por la disputa de territorios, sino respetando el territorio que tiene cada uno, podemos trabajar juntos y cooperar juntos.